de la ciudad de la ciudad de y quienes ahí estén pues anuentes a hacerlo y quienes tengan también en el espacio y el tiempo en estos lugares donde hay aglomeración de personas y donde se es más vulnerable para contagiarse. La periodista Mariana Martínez está en el lugar y nos tiene detalles e información sobre esta jornada. Así que adelante Mariana, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias compañeros, allá en estudio por el cambio y en efecto continúan las jornadas de vacunación en los mercados. Esta vez nos encontramos en el Mercado Cervantes ubicado en Zona 3, en la cual me encuentro también aquí con el coordinador de este puesto de vacunación en este mercado, Cristian Vega, para que nos brinde más detalles respecto a cómo se está observando actualmente esta jornada. Claro que sí, muy buenos días. Pues el Ministerio de Salud se hace nuevamente presente por acá en el Mercado Cervantes con las jornadas de vacunación, las jornadas móviles de vacunación. En esta oportunidad traemos las dosis para completar el esquema completo, o sea, primera, segunda, tercera dosis de las vacunas Pfizer, Moderna y AstraZeneca. Pues el día de hoy estamos viendo que la ofuencia está bastante concurrida, gracias a Dios, pues la verdad es una estrategia que ha encontrado el Ministerio de Salud para llegar a la población, todas aquellas personas que no han tenido el tiempo suficiente para acercarse a los puestos móviles masivos. ¿Podría indicarnos cuántas dosis de vacuna tienen de cada marca? De acuerdo, el día de hoy nos hacemos presentes con tres tipos de vacunas, con la vacuna Pfizer, con primera, segunda y tercera dosis, la vacuna AstraZeneca, primera, segunda y tercera dosis, y por último traemos la vacuna Moderna, que viene para completar el esquema, esa primera, segunda o tercera dosis. ¿El total de las vacunas? ¿Cuántas vacunas hay en existencia en este puesto? Por la cantidad y la afluencia de personas que hemos tenido en las jornadas móviles anteriormente, pues el día de hoy traemos 600 vacunas, 300 vacunas de Pfizer, 200 de Moderna y 200 de AstraZeneca. ¿Y nos podría indicar si la mayoría de personas que han visitado este mercado ya tienen el esquema completo o cómo ha visto usted el avance? Bueno, pues generalmente la población tiene un esquema de hasta la segunda dosis, con frecuencia hemos observado que las personas se acercan para completar su dosis, su tercera dosis, para completar el esquema, entonces les puedo decir que la mayoría de la población viene por su última dosis, que es la tercera dosis, para complementar el esquema. En cuanto a las personas comerciantes de este lugar, ¿cómo ha visto también? ¿Sí se han vacunado? Sí, la ventaja de tener los puestos móviles es que la mayoría de comerciantes de los mercados, pues aprovechan estas jornadas, no descuidan su negocio y vienen a cumplir con su objetivo de vacunarse, y sí, la mayoría de personas que son vacunadas en estos puestos móviles son los comerciantes, entonces creo que la mayoría de beneficiarios son comerciantes de cada mercado. Y este ha sido parte de la información que nos ha brindado el coordinador de este puesto ubicado en el mercado Cervantes, en zona 3, donde él ya ha explicado también las vacunas que se están utilizando contra el COVID-19 y también parte de la afluencia de personas, especialmente comerciantes de este lugar. Con esta información, regreso con ustedes. Bien, gracias por los detalles. Las recomendaciones que hacen las autoridades, repetimos, es completar su esquema de vacunación, primera, segunda dosis, y también la tercera dosis, la dosis de refuerzo, por si usted llegara a contagiarse de COVID-19, padezca de los síntomas leves y no tenga que ser hospitalizado y tampoco tenga circunstancias que puedan poner en peligro su vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!